Conocido por algunos, desconocido por la mayoría, hoy vamos a hablar de ¿Quién demonios es el vampiro bendito? Creación, el vampiro bendito hizo realmente su primera aparición en una novela escrita llamada Kovic, novela la cual está perdida ahora, en la cual él era el hermano del robot por el protagonista, el cual también era un robot y originalmente se llamaba el ladrón de medianoche. Pero futuramente sería cambiada para su propia novela llamada El vampiro bendito, origen según el cómic. El vampiro bendito es un vampiro, el cual fue secuestrado, puesto ácidos y otro tipo de tratamientos, y de alguna manera su cuerpo adaptó todo eso, convirtiéndolo en un extraño híbrido entre diferentes especies. Por ejemplo, tiene cabello de serpiente, ojos de medusa, garras de plata antilunar, y la mayoría del cuerpo es vampiro. También tiene una cola de serpiente. Poderes y habilidades. El vampiro bendito como todo vampiro y gen dominante es capaz de hacerse un vampiro chiquito, aunque en muy contadas ocasiones ha logrado hacerse un vampiro gigante. Antes del volumen 2, tenía una velocidad muy superior a la de los vampiros. Pero después del volumen 3 y haber absorbido el poder de un campanés, es capaz también de detener el tiempo y es capaz de detener el tiempo y usar la super velocidad al mismo tiempo. Aunque después de ser mordido por un híbrido licántropo lobo, también tiene la habilidad de resistir muchas otras enfermedades, además que puede aumentar su musculatura a voluntad. El vampiro bendito puede también tomar la forma de una serpiente, y en ella ser tan hábil como quiera ser. Puede tomar una forma relativamente humana, aunque sigue teniendo cabello verde, colmillos, colmillos. También puede convertir a las personas y a otras especies en piedra. Aliados. El vampiro bendito ha tenido unos pocos aliados. Sí, pocos aliados. Normalmente porque el vampiro bendito, al tener la capacidad de ir más rápido que un vampiro, es capaz de viajar entre dimensiones. Ya que el vampiro bendito en el primer volumen tenía un reloj. Un reloj que si le oprimió su botón podía abrir un portal a otra dimensión, pero después ya no era necesario con su velocidad. Ahora, su único aliado hasta ahora es un medio hombre lobo, medio licántropo llamado Sir. El cual al principio no se llevaban bien, al punto en que el vampiro bendito le decía servicio higiénico rentable. Pero después empezaron a llevarse mejor. Especialmente en el segundo volumen donde su amistad floreció. Villanos. El vampiro bendito ha tenido una pequeña cantidad de villanos dependiendo del volumen. Por ejemplo, en el book tuvieron a Drácula como villano en los primeros episodios. Draculia en el primer volumen. El rey de los campaneses en el segundo volumen. Antrax en el tercer volumen. Y los Mushka en el cuarto volumen. Aparte de eso, en el segundo volumen hubo una pequeña saga intermedia donde un grupo de licántropos secuestró a Sir para poder descubrir cómo logró hacer su cuerpo para obtener una hibridación perfecta entre licántropo y hombre lobo. Bien, y eso es todo lo que puedo decir del vampiro bendito. Muchas gracias. Dejo el webcomic en la descripción. Ah, y por cierto, les aviso que no está el cómic subido en su totalidad. No sé por qué, pero están por partes, por partes. Así que muy pronto subiré el cómic en su totalidad. Está en desorden también, así que miren el número que está en la portada. Muchas gracias. Gracias.